hola a todos y bienvenidos al canal gracias por acompañarme me ven nuevamente por acá esta vez en la tienda de dj maxx a ver qué tienen de decoración espero que se pongan cómodos y me acompañen hasta el final de este vídeo lo primero que quiero recomendarles es que si aún no han visto mi anterior recorrido por la tienda de berlindon pasen a verlo estos dos recorridos los grabé en la misma noche espero que se pongan cómodos y disfruten de este recorrido bueno aquí en la entrada había un poquito de decoración de san valentín estaba esta taza con esto dentro que no sé precisamente qué es por 7.99 este letrerito con la palabra amor en inglés precioso en color rosa así como dos tonalidades una más clarita que la otra estaba también está otra tacita en forma de corazones y ya por acá vemos más decoraciones esta taza con su agarradera en forma de corazón está preciosa por 4.99 totalmente roja y con la palabra amor en inglés en blanco estaba este letrero también en forma de corazón y este set por acá de tazas o bowls soperas les diríamos nosotros en nuestro país en combinación de color rojo y blanco qué bonitas están también venían tres y también estaba este otro set de tres en forma de corazón estas todas son rojas con corazones blancos el precio es de 9.99 aquí les voy a mostrar un poquito de las cosas que había que me llamaron mi atención en estas mesas o en esta mesa en particular estaban estas otras tazas en color rosado como las rojas pero en este color estaban en sus cortadores para galletas en forma de corazón de este otro lado de esos corazoncitos como para colocar unos dulcitos dentro miren qué bonito en color rosa aquí les muestro un poquito más de las cositas que había si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustan los videos de recorridos por tienda pues te invito a que te suscribas aquí al canal y que no olvides activar la campana de notificación en todas las notificaciones para que youtube te avise cada vez que haya video nuevo 5.99 estos dos corazones unidos acá está este otro letrerito vamos a ver su precio 6.99 las decoraciones de san valentín están súper súper preciosas este año 3.99 esta en color rosa están muy bonitas así para comer yo las utilizaría para servirme el yogur con frutas un cerealcito con leche quizás un postrecito 4.99 esto de acá y estaba este otro letrero así más rústico por 24.99 por allá estaba esa tablita en forma de corazón así en mármol por acá estaban los individuales para la mesa un set de 4 por 12.99 blanco con corazones rojos por acá estaba este otro en forma de corazón así con esos bordes así deshilados está bastante bonito este costaba 14.99 eran de tela o son de tela más cositas por acá y seguimos con nuestro recorrido desde otro lado me encontré esta base en madera así en forma de corazón y encima tenía esta guirnarda de cuencas metálicas doradas la quité para poder mostrarle esto que me parece que está precioso y bien hecho vamos ahora a mostrarle su precio lo estoy buscando por acá parece que no lo tiene vamos a girarlo a ver bueno por acá está 12.99 12.99 me encantó aquí se los muestro mejor me gusta esta combinación que hicieron de rústico y un poquito así más glam esta otra también me encantó como para colocar frutas o cualquier otra decoración por 12.99 sirve tanto como funcional como para decorar aquí estaba otra pero más pequeña por 9.99 como la que ya les había mostrado estaba esta otra que era en piedra natural porque pesaba bastante y ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que estén disfrutando de este recorrido. Por este otro pasillo les muestro un poquito las canastas que había. Por ejemplo, esta redonda por 9,99. Me encantó. Tiene como dos tipos diferentes de materiales naturales. Lo que hace que se destaque más. De este otro lado están estos otros diseños. Y por acá llamó mi atención este arreglo de ramas verdes en combinación con esa base en madera. Precioso para un centro de mesa en un comedor. Este costaba $29,99. Estaba este otro arreglito así como eucalipto por $9,99. Pequeño pero muy bonito. 12,99 este de acá que me encantó la base. Y estas ramas también son una de mis favoritas por la textura y el color así un verde clarito. Que siento que va bien en cualquier época del año. En cualquiera de las estaciones. Por acá pues les muestro un poquito más de las cositas que habían. Y seguimos por acá. Estaban estas lucecitas en forma de corazón. Así era una cortina de luces. Por $9,99. Bueno por este otro lado habían decoraciones varias. Diferentes tipos. Y vamos a ver el precio de esta. Que es como una farola por $16,99. Estaba esta otra de acá por $12,99 en color negro. Esta traía su vela a batería incluida. Miren que bonito están estos champiñones. Pero eran de cristal. Así que no me atreví a levantarlos para mostrarles el precio de este otro lado. Les muestro las decoraciones que habían. Y un poquito de los precios. Esta de acá es como una bombonera. Ah por poquito se me cae la tapa. Pensé que la tenía pegada. Pero no $6,99 su precio. ¿Qué más puedo mostrarle por acá? Ah y estas bandejas estaban preciosas. $12,99. Este color dorado. Estaban también esos secs de portabelas. Venían tres. Estaban estas bases de acá abajo. En color rosa. Esta un rosado bien bajito. Así y también su diseño en forma de una flor. Vamos a ver. Creo que ese es el precio que lo tenía ahí adentro. No sé si alcanzaron a verlo bien. Acá les muestro mejor las bandejas. Esta costaba $16,99. De este otro lado estaba esta basecita. Parece un macetero. Pero también se podría utilizar para otras cosas. $7,99. Y de este otro lado está este. Así más rústico. Vamos a acomodarlo bien. Aquí se los muestro mejor. Vamos a ver cuánto cuesta. Este estaba pesado. Parece que estaba hecho así como en cemento. $9,99. De este otro lado estaban esos corazones. Habían el color rojo. Como este. Vamos a ver. Pensé que estaba aquí el precio. Pero no. $9,99. Eran así como en piedra. Se sentían bastante pesados. También estaba este otro. Por $7,99. Y de este otro lado estaban estas bandejas. Parecidas a las que les mostré. Pero estas en redondo. $12,99. La más pequeña. Y la más grande. $16,99. De este lado nos encontramos con las coronas. Tenía unos diseños preciosos. Pero no había mucha variedad. En combinación de rosa y rojo. Con verde. Esta de acá totalmente verde. Pero en forma de corazón. Miren qué bonita está. Esta otra de acá. Vamos a ver. $24,99. Es su precio. Algunas que no pude mostrar el precio. Era porque estaban en la parte de arriba. O sea estaban bastante altas. Y yo no alcanzaba hasta ahí. De este otro lado estaba esta. Como ya así como de unos pomponcitos. Color rosa. Por $19,99. Y esto de acá llamó mucho mi atención. Y es una guirnarda. Así como metálica. Con corazones. Y mariposas. Y en pedrería. En color dorado. Y rosa bajito. Y un cremita. Miren qué bonita está. Creo que se puede utilizar tanto para San Valentín. Como para primavera. Estaba también este otro diseño. Que solo tenía corazones. Y las piedrecitas eran un poco diferentes. Aquí les muestro mejor la corona. De los pompones. Y junto con la verde. Miren qué bonitas se ven. Bueno pues aquí les muestro un poquito más. De las cositas que habían. Ya saliendo de acá. Me encontré esta otra mesa. Y acá estaba este corazón. Por $7,99. Madera y pedrería. Estaba también esa bandeja de ahí. Y un poquito más de cositas. Y madera. Por acá les muestro así por encimita. Las cosas que habían. Como vasos. Jarras. Y platos. Todas esas cositas para la cocina. Y este costaba $7,99. Era como una jarrita. Esta era una tacita con su platito. Así bien diferente. $7,99. Y estaban también estas otras tacitas. Así como muy de primavera. Los colores también estaban muy primaverales. Espero que se estén entreteniendo con este video. Aprovecho para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Que se han unido al canal. Si eres nuevo por aquí. Y aún no te has suscrito. Te invito a que lo hagas. Y que actives la campana de notificación. Para que YouTube te avise cada vez que haya video nuevo. Déjame un mensajito. Diciéndome desde donde me ves. Y yo te puedo enviar un saludo en mi próximo video. Asimismo aprovecho para saludar a aquellas personas que me dejaron su comentario. En mi video anterior del recorrido por la tienda Perlinton. Al momento de editar el video. Esos son los comentarios que tengo. Si de repente este video se ha publicado. Y hay un nuevo comentario. Pues ese saludo se lo estaré dando en un próximo video. Comenzamos con Cecilia Reynoso. Que me ve desde Providence, Estados Unidos. Mi comadre y hermana Lisbel. Matilde, mi madre. Y mi padre Andrés. Que me ven desde Atillo Palma, República Dominicana. También un saludo especial para Lucía Cruz. Desde Nuevo León, México. Celia Zamora. Jenny Pacheco. Desde Honduras. Analia Dale. Desde Uruguay. Y también a mis compañeras de aquí de YouTube. Angélica Rodríguez. Alice Hon. Simplemente Luciana. Pinta y Decora en Casa. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo. Bendiciones para todos. Chao. Bendiciones. Bendiciones.